Falleció el locutor Carlos Sepúlveda. La lamentable noticia fue confirmada en la tarde de ayer. Desde hace varios días el periodista y locutor Carlos Sepúlveda venía presentando complicaciones en su salud. Fue el pasado 30 de noviembre que el querido animador dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Pido a Dios su protección y a ustedes una oración. Esa enfermedad tocó mi cuerpo. Escribió en ese momento en Facebook. Aunque en principio los síntomas fueron leves, según personas cercanas, en los últimos días presentó dificultad respiratoria, por lo que tuvo que ser llevado de urgencias a un centro médico, donde fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos UCI, ya que tendría una infección en los pulmones. Ante la noticia, decenas de personas elevaron una oración en el cielo por su pronta recuperación. En la tarde de este jueves se conoció que el reconocido locutor perdió la batalla contra esta enfermedad. Carlos se desempeñaba como director de la emisora La Voz del Pueblo y trabajó durante muchos años para importantes cadenas como Caracol y RCN. Asimismo, fue un destacado animador de eventos en el Tolima y amigo cercano al exrepresentante Pompilio Bendaño, entre otros reconocidos políticos del departamento. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre conservador y un ejemplo de superación, luego de haber dejado hace algunos años la adicción a sustancias prohibidas, experiencia que le ayudó a dar charlas de prevención.